¡Hola Rosita! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en YouTube, el día de hoy les traigo el nuevo meta como subfusil en Warzone. Estamos hablando de la AMR 9, que tiene una movilidad bastante buena como subfusil y tiene un tanto kill bastante rápido. Y como siempre, aquí te traigo la mejor clase. Y antes de empezar con el video, no olviden dejar ese likeazo y suscribirse que me apoyas un montón, ya los dejo con el gameplay. ¡Chimia baby! ¡Pull insano ese cabrón, eh! ¡Pull insano, güey! Estamos en una tryhard lobby, entonces chat, nos ponemos modo tryhard, güey. ¡Enemigo entrando en el área! ¡Adiós papito! ¡Adiós papá! Nos vemos en la otra lobby, si es que nos topamos. ¡Bestia, güey! ¡Se va a tocar si no hace mierda, eh! ¡Estos enemigos están desplegadas! ¡Vigilen el cielo! ¡Estos enemigos en camino! ¡Están me carregando! ¡Oh my god, güey! ¡Qué inicio estoy teniendo, hermanos! ¡Vamos! ¡Los enemigos están cayendo en la... ¡Gabrón! ¡Este güey voló, güey! ¡Sáquenle clip a eso, güey! ¡Ese güey voló! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¿Vieron eso, güey? ¡No mames, güey! ¡No mames esto! ¡No mames esto, hermano! ¡Fueganme con los regalitos, güey! ¡Que vamos por el top 100 de TikTok! ¡Tenemos que llegar a ese top 100 de TikTok, güey! ¡Solo quedan veinticinco! ¡Vamos! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Enemigo! ¡Una bala, amigo! ¡Una bala! Bien, me la llevo. ¡Ahí viene el gas! Lo holdeamos, ¿verdad? Te va a chingar a su madre el vato. No tienes tiempo, hermano, para curarte. A lo mejor dame la ayuda. ¡Ya tuve suficiente de ti! La venganza es dulce, señor. No tiene que ver. ¡Gas acercándose! ¡Vamos con todos! ¡No, men! ¡Qué marco! ¡Me gustaría vivir un poco más! ¡Oh, my God, wey! ¡Rastre! ¡No, esta bullada! ¡El gas está avanzando! ¡Dando reconocimiento a él! ¡Objetivos de la recompensa destruidos! ¡Bien! 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 ¿Estoy en zona aquí o no, wey? No, verdad, no estoy en zona acá de aquí. ¡Bien! Me tengo una aquí enfrente y una abajo aquí. ¡Bien! ¡Bien! Dale, papi, tienes que salir, papito. Tienes que salir, wey. No, se fue para abajo, wey. ¿O no? ¿O no? No, se fue para abajo, wey. Estoy nervioso, wey. ¡Bien! 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 ¿Qué pasó, papito? ¡Oh, oh, oh! ¡Quiero ver ese spam de GG's! ¡Papá, let's go! ¡Quiero ver ese pinche spam de GG's en el chat ahora mismo, wey! ¡Spam de GG's en el chat, baby! Oh my God, cómo te toca la cabra, güey Vean la AMR nueva, el chat Cómo revienta, güey Gigi es en el chat de TikTok Ahora mismo, Gigi es en el chat, güey, de Twitch, güey, de TikTok Come on, baby ¡Suscríbete al canal!